del que hubiera sido el cumpleaños número 50 de Jenny Rivera. Maribel Guardi expresó su gran admiración por la diva de la banda y reveló si estaría dispuesta a interpretarla en la pantalla grande. Ay, tan bella la Jenny, ¿verdad? Yo la recuerdo también con tanto cariño y siempre fue tan hermosa conmigo. Ahora que salió la hermana diciendo que ella quería que yo hiciera la película interpretándola a ella, pues cómo la puedo recordar con tanto agradecimiento y lo amorosa que siempre fue conmigo. Jenny, pues quisiera uno que hubieran 20 temas de ella para seguir escuchándola, pero la vamos a escuchar siempre porque esa música la vamos a seguir escuchando durante generaciones. Fue en su momento cuando ella lo pensó en aquella época, qué linda, y haberme tomado en cuenta y haber pensado en mí, pues fue precioso. Pero bueno, sería padre que encontraran a alguien que se le parezca a ella físicamente, yo no me parezco a Jenny, pero bueno, te digo, halagada de que haya pensado en mí. Ándale. A ver, yo creo, digo, la caracterización es la magia. Claro. Y a través de la caracterización se pueden lograr muchas cosas. Un moreno se hace blanco, un chaparrito se hace alto, te puedes cambiar los ojos de color. Pero yo creo que no tiene nada que ver. De entrada, Jenny cantaba maravilloso, Maribel no canta nada. De entrada, Jenny Rivera era gordita, Maribel Juárez es espectacular. Eso no tiene nada que ver. Vamos a ver el comparativo, ¿no? A ver qué piensa la gente. Como dices tú, la caracterización sería como la magia, ¿no? Porque probablemente una muy buena caracterización podría acercar el parecido a Maribel Juárez. La niña que hizo de joven a Jenny Rivera en la serie de Mariposa de Barrio, si tú la ves así normal, no se parecía en nada. Pero con la caracterización le daba tanto el gatazo. A ver, ella tuvo que subir de peso. Muchísimos a Maribel. Ella subió de peso justamente para el personaje acá. Maribel tendría... A ver, de la voz yo no veo problema porque no tiene que cantar Maribel, puede ser una voz, obviamente, de las grabaciones de Jenny Rivera. No, 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 no se pueden utilizar las grabaciones de Jenny Rivera. O sea, ¿qué pasó con Luis Miguel? ¿Nos utilizaron? ¿Qué pasó con Lupe D'Alessio? ¿Nos utilizaron? No, pero espérame, esta... Esto es de los Rivera. O sea, esto es la autorización. Yo creo que sí permitiría. Lo está dando los Rivera directamente. A simple, bueno, puede ser. Sí, yo creo que aquí, como los derechos son de ellos. Ahora, pero no hay nada, ¿eh? O sea, estamos discutiendo por algo que ni va a pasar. No, bueno, yo no estoy diciendo en el caso de que... Bueno, no sabemos. Ahora, Maribel tendría que subir sus kilitos para tener esa figura curvilínea que tanto éxito tuvo con Jenny. O meterle botargas. Podría ser. No, pero... Pues que para la cadera, ¿no? Porque es que... Es caderona, Maribel. Mira, ahí están juntas. Pues tampoco ahí se ven tan desiguales, tampoco. O sea, con una buena caracterización yo creo que sí la pueden hacer muy parecida a Jenny Rivera. La magia al final del día es eso. Yo no sé, mira, finalmente no la vamos a producir nosotros ni vamos a tomar la decisión. Ni no vamos a tomar la decisión nosotros, pero yo creo que es inadecuada Maribel Guardia para ese personaje, seguro. Vamos a ver qué dice el futuro con esa situación. Oigan, ¿y qué les parece si nos vamos con los hijos de su Wi-Fi y volvemos a tocar a Maribel Guardia? Porque miren nada más cómo juega con su nieta. Estoy yo aquí en Acapulco. Me tira con un niño, guau. Ay, guau. ¡Qué chico! Les mandamos muchos besos. Mira, me recordó cuando Stephanie Salas te pidió que cuidaras a Michelle Salas en la alberca. Y se fue al baño, te lo encargo tantito, guau. Que Maribel por cuidar el teléfono y el niño casi se anda ahogando. ¿Qué pasó acá? Estaba ahogando mi Cuba. Cuéntale a la gente qué pasó por si no saben. Ya se los he contado. Estábamos en una convención de Ariola, era el año 1902. La disquera. Sí, Ariola, BMG Ariola. En 1991 estábamos en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, sí. Y de repente un homenaje a José José y demás. Entonces Michelle me dice... No, Stephanie. Perdón, disculpen. Stephanie Salas me dice, voy al baño. Te puedo encargar a Michelle, se la deja a Luis Miguel y a ella. Entonces me la deja así. La niña, pues yo no tenía... No sabía yo cuidar a un niño. ¿Cuándo había cuidado yo a un niño? Entonces estaba yo así, sacaba la música. Entonces iba casi bailando. Pero con la bebé. Na, 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 na. Y X, ¿no? Y de repente... ¡Gustalba, la mazoja! O sea, y ya la múltipla por aquí de la niña. Entonces la fortuna ya la saqué. Y este... Gracias, ¿eh? Ya se llevó a su hija. No te vuelvo a dejar a mi chamaca. Si el día que te dejó a Gustavo, tu hijo, tu mujer, lo tiraste de la cama, Gus. No, hombre, Gus, no, 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 no. Se cayó. Les voy a compartir a ustedes. A ver, ¿por qué no cae claro? Ustedes me van a entender. Mi esposa se metió a bañar. Gustavo se habrá tenido unos cuatro o cinco meses. Entonces yo estaba ahí con él y lo senté un momentito. Entonces sonó el teléfono, me levanté a contestar el teléfono y el niño se cayó de la cama. Ay, que se sostenga de tres años, miren. No, de tres meses. Ah, tres meses, ¿de qué tres años? Tres, ¿no sabías qué? Yo lo sabía que los niños nos sostenían los tres meses. Y se dio un demoniazo. ¿Cómo? Por sentido común. Pero bueno, si usted quiere un niñero, no lo trata a Gustavo. La primera vez que saco... Gustavo ya tiene 17 años, pero la primera vez que lo saco a la tienda, lo cuidas, así, no te preocupes, aquí y allá. Y de repente, no sé qué hace el chamaco, mete el dedo al elevador, ya se chica y así, y le corta el dedo, y ahí venía chorreando y yo, no, no, espérate. O sea, yo agarrándole el dedo así para que... Gustavo, no, no.